Luego de que mi mejor amigo se diera cuenta que no le estaba tinturando el cabello, era hora de ver el resultado. La verdad, nunca me esperé que quedara de esta manera. Estaba muy asustado porque pensé que iba a quedar mal. La verdad, a mí me gustó este cambio de look. Dale like para más videos como este.